Esta prueba en concreto que comentaba Carlos, yo estoy convencido que va a ser espectacular en cuanto a su realización, como bien decía, por el paraje, pero también estoy convencido que va a resultar para todos aquellos que no conocen Montanejos ni conocen el interior de la provincia de Castellón, va a resultar un tesoro que han descubierto. Y ese es uno de los objetivos que estamos persiguiendo también a través de la Diputación y que persigue nuestro presidente Javier Moliner con este tipo de apoyo a pruebas de eventos deportivos. Y es que a través de las pruebas aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, de estos recursos naturales que tiene la provincia de Castellón, en este caso el entorno de Montanejos, para que la gente lo descubra, lo disfrute y lo que es más importante, y dado que esta prueba va a ser una prueba de juveniles, con lo cual presuponemos que van a venir acompañados también de familiares, de muchas personas que van a descubrir, como decía Montanejos, pero lo que es más importante, van a volver después, bien sea para entrenar, que es una de las funciones y de los objetivos que se pretende también al descubrir esta zona, como para después volver en plan familiar y de amigos a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de la gastronomía y de las gentes de Montanejos.